En la previa donde se hablaba de esta cuestión, obviamente analizan el programa de la Academia, Matilda Blanco dice, esperen un poquito, dice, porque esto me suena muy Tucu López, como que está buscando prensa, se quiere colgar y le da un palazo por la cabeza a Mario Gertzi. Sí les puedo decir que fue un precursor de el look poncho, gaucho. ¿En algún momento te ilusionó? No. No. ¿Te enganchaste con esa historia? No, no, porque no. No, yo no vengo. Pero es porque vos ponés un tipo de barrera. Yo soy una persona que me canso mucho, ustedes tengan en cuenta mi pasado, una persona que se aburre, que... Tengo ese temita. ¿Te aburriste de Mario Gertzi? Es un problema. ¿Te aburriste de Mario Gertzi? Y sí, un poco me aburrí. Y debe ser fácil también, ¿aburriste o no? No sé. Si no hay como una cosa que, viste, como una proyección o algo que decís, bueno, a ver, uní una cosa, otro día, vamos por más. ¿Te aburriste? Claro, porque todo muy chat. ¿Vos veías como la onda entre Jasmine Corti y Mario Gertzi? En un momento lo vi, en un momento lo vi, ¿vi esa tensión sexual? Sí, sí. ¿Puedes decir? Sí, coqueteo. Ese coqueteo, escarceo. Sí, sí, sí. Y la verdad que dije, este chico, está buscando dos puntas. Está buscando, no, está buscando como un idioma de la fama, ¿entendés? Conmigo no cuenten. ¡Ah! No me usen. Está contando como, a ver, a ver, a ver, ¿de quién me cuelgo? ¿De quién me cuelgo? Mario, a ver si se cuelga. Pero voy a decir algo a favor de Mario. Y un día lo veo que está como colgándose de celeste, otro día se cuelga de tal. Yo digo, Mario, le voy a dar un consejo. No hagamos la gran Tucu López. Porque el Tucu López va, ¿viste? De celeste muriega, pega un salto, una liana, agarra, boom, y se va a Jimena Marón. Estamos repasando un poquito porque cuando arranca Caro Molinari le preguntan, ¿pero vos te entusiasmaste? Como de hecho, que todo el mundo ahí en el piso daba por hecho que Matilda había tenido un romance o algo con Gersi en ese momento. Y Matilda también se da cuenta que Gersi y Yasmín Corti estaban... Había tensión sexual. Claro, había una tensión sexual. Y que está buscando un idioma de la fama. Me gusta como describió eso. Y sí. Como está formateando un personaje. Bueno, lo veníamos hablando el otro día que obviamente a él le está costando o por lo menos le molesta que su vecino haya puesto un cartel. Decimos acá, Doris del Valle, me dijeron que era vecina, llama a Doris del Valle para ver si vive en el mismo edificio. Está como pendiente de lo que está pasando con él en un momento en que, como hace unos meses, era Hernán Drago el modelo mediático, porque obviamente que son gente que trabajan hace muchos años en las pasarelas y son muy famosos en ese ámbito. Pero bueno, mediáticamente el programa de Tinelli o en el caso de Drago el programa de Guido los ponen en un lugar de mucha exposición. Lo que pasa es que es lo que él busca, pero a la vez le preocupa un poco. Esto, como le decís, porque como se avecinan nuevos proyectos para su carrera, es muy difícil, por un lado, hacerte conocido, pero después por ahí cuando tenés que trabajar para otros lugares... ¿Qué nuevos proyectos, Karina? ¿Cómo hacés para... todavía él está despidiendo para un canal muy importante de aire donde él va a participar en un programa? Entonces, por un lado es... ¿Haciendo qué? No, no, participando él. Participando de algo específico. ¿La Carita? ¿Qué es el invitado? Participando. El Juego de la Oca. Cuando tenga más detalles, lo voy a contar. No, el Juego de la Oca no. Entonces, por un lado querés ser... No, Masterchef no. Querés ser famoso, pero también tenés que seguir cuidando, digamos, ese idioma de famoso que estás haciendo. Hay un error. Esta es su vida privada, que ni siquiera él está... No, pero no la hace pública. Disculpame, acá son tres mujeres alrededor que todos están disputando a un hombre y llámese hombre-mujer. Puede ser una mujer que tiene una vida con cinco hombres y los cinco hombres hacen público en la situación que tiene que dar puertas para adentro. Él no está jugando con eso. Yo creo que él tirotea. Él tirotea esperando que ninguna blanquee o que ninguna cuente nada. Porque también está esa historia. Donde salgo con una, que no cuenta. Él es un pirata, es un demonio. Él es un pirata, pero está en su derecho. Él es un demonio. De golpe las chicas contaron... No, obvio que sí, pero de golpe las chicas contaron y se sintió como expuesto. Bueno, ahora te la tenés que bancar. Porque si vos tiroteás y la tiró el foito a una, la otra le dice una cosa... No, pero respondí a lo que sea Matilda de que él es quien se cuelga de Muriega. Él es quien se cuelga de... No, él no se cuelga de... Bueno, no sé qué hará con cada una. Bueno, pero Matilda lo acusa de que él en realidad tiene fama y se engancha de... No te ruborísimas. Pero él es uno de nuestros chicos. Es nuestro modelo. Celeste Muriega dice que él lo corta. Y después dice una cosa fuerte también. Que no conviertan en el Tucu López. No sé qué historia tiene Matilda. De colgarse el hijo de Diana. Contra el Tucu López, que bueno. Salir con una, salir con otra. No, no, me llamó atención que lo pusiera el Tucu López. El Tucu López, que no tiene nada que ver. ¿Con la costura? Sí, salió. Que le tenía fobia a los botones. Que los botones... Bueno, capaz que ahí Matilda no se llevó bien con él. Y aparte, perdón. Virginia, entiendo tu punto. Lo defendés. O sea, con un énfasis a... No, porque ya hemos tenido acá odio a la gente que cuenta una situación privada cuando no hay un acuerdo entre dos. O sea, uno, ambos... Acá hay más de dos. Hombres y mujeres. No, no importa. Estuvia, por eso no es que van a decir que sos machista. No, una mujer con cinco hombres. Una mujer soltera que decide llevar adelante su vida como le plazca. Sí, tenemos en claro que esto es una relación pasajera, es un mientras tanto, es un posible... Pero... Aferra, seguro. ¿Sabés, Virgi? No me gusta que la otra parte salga... Se queda como en un lugar muy cómodo y todas... Pero perdón, lo de Muriega lo cuenta él. Lo dice Celeste. Celeste dice, él cuenta lo nuestro. Los fueguitos y todo lo que empieza a salir entre ellos. Lo Celeste lo dice en la nota. Él es el que cuenta la historia como... De hecho, después salió que fue a conocer la familia. Digo, se mostró todo esto. Porque si no estamos frente a un Martín Bossi que le pide a cada chica con la cual sale, por favor no digas nada, nunca estemos juntos. No nos consta, pero podría ser. A mí sí me consta. No, no, no. Digo, no te lo dijo a vos. Aclará que no te lo dijo a vos. Dice la antorcha. Martín Bossi eso. No, me lo dijeron las chicas. Ah. Y las chicas que le dijeron no, disculpame, te agradezco. No, fueron. Me encantaría contarlo. Tanto va al cantar. De eso te hablo. Ella nos dijo, ¿sabés qué? Esta situación, yo a mí no me gusta, me hago un costado, seguí con otra que te acepte guardar esto a puerta cerrada. Bueno, esto es día dos. Estoy cansado. Y no es hombre, mujer. Y no es hombre. No, no es hombre. Bueno, acá esto se...